Fanáticos de la tecnología y amantes de gaming, soy Edu Camps y hoy les traigo un nuevo top para ustedes y para sus primas. Si todavía les duele el ojete de la profunda acogida que les pegó la última Steam Sales pero tienen la puta necesidad de ver a su biblioteca crecer, hoy es su día de suerte porque en este video les voy a mostrar 10 juegos y 2 bonus track totalmente gratis en Steam. Vamos a darle. Sea porque tuvieron que chuparle la pija al portero del edificio o porque el culo se les resintió por la cantidad de chancletazos de su vieja cuando vio el resumen de la tarjeta de crédito, muchos de ustedes pudieron aprovechar las ofertas de Steam. Otros jugadores por más que se dejaron culiar por su tío y su banda de amigos debajo de la parra en el patio se comieron un rico asado pero lamentablemente no vieron un peso. Es para estos últimos culo roto que va dedicado este top. Son 10 juegos y 2 bonus track muy divertidos pero no tan conocidos, porque ustedes ya me conocen chicos, en estos top de juegos busco traerles siempre títulos que no son tan populares, porque los demás están en todos los tops. Para que me muestren siempre lo mismo y que encima me mientan prefiero participar en un sorteo de proto reviews. Ahora si, vamos a darle. Empezamos la lista como me gusta a mi, con un juego bien falopa, pero bien falopa. Ego y Nakoma debería haber sido el primer puesto de mi top para jugar drogado pero lo descubrí demasiado tarde. Estamos ante un plataformero que nos cuenta la historia de una pendeja que se clava unas pajitas y después unas pastillas para dormir y de repente flashea bocha de giladas. Ubicado en niveles temáticos, el primero es un Japón actual, el segundo es una especie de edad media y el tercero es el interior de una concha vamos a tener que ir matando a todos los bichos hasta llegar al jefe final. Los enemigos, los bosses y todo el mapeado es una bizarreada extrema, lo único que nos conecta con la realidad es la banda sonora que se baila recontraputa en cada nivel. Si bien podría parecer que el juego es fácil como tu prima con un vino, a medida que vamos pasando de tapas los enemigos se van poniendo cada vez más picantes. Eso sumado a que los controles son una terrible mierda y que el personaje tiene menos gracia que una pendeja haciendo su primer pete, la vamos a comer unas cuantas veces. Ego in a coma chicos no les va a cambiar la vida, pero si que les va a dar un viernes a la noche bien falopa de 40 minutos o un ahorita y pico si se sacan los dos finales. En la novena posición tenemos a Spaceship Looter, un twin stick shooter roguelike ubicado en el espacio. Tomamos el control de un tiragoma espacial y como en el 90% de estos juegos la onda va a salir destrozando hímenes enemigos para pasar de nivel y llegar al boss. A medida que avancemos vamos a ir desbloqueando nuevos personajes y adquiriendo cristales para mejorar nuestras armas y salud, en este sentido es un roguelike de manual. La variedad de los enemigos está bien, la progresión del juego está muy bien lograda y los mapas, aunque generados proceduralmente, son siempre los mismos. Las animaciones y los dibujos están buenos, pero lamentablemente no destacan demasiado. A nivel gameplay vamos a comer pija a cuatro manos en las primeras partidas hasta que entendamos los patrones de ataque del enemigo y ahí ya podemos relajar un poco el efinter. Lo que le resta a bastantes puntos es la falta de un modo cooperativo, y si bien su premisa está buena se vuelve repetitivo y monótono demasiado rápido porque las etapas y los niveles son muy largos. Es un buen juego pero lamentablemente no resalta por nada. Pero bueno, como no le pegamos en la cabeza al perro cuando nos lame mal la verga, tampoco podemos criticar demasiado este juego porque es gratis. En el puesto número 8 tenemos a un juego que podría definirse como The Nicho. Es SCP, Secret Laboratory, un juego de rol, supervivencia y terror 100% multijugador donde tomaremos el control de un loro en un laboratorio secreto dentro del universo ficticio del SCP. Que si no lo conocen chicos les recomiendo que investiguen un poco porque realmente está muy bueno. Dependiendo el rol que nos toque vamos a tener que llevar a cabo ciertas acciones. Podemos ser los SCP, básicamente los monstruos, la Chaos Insurgency, las fuerzas de seguridad y la clase D o los científicos. La joda del juego es llevar a cabo el rol de tu personaje y escapar de las instalaciones o matar a todos. Gráficamente es bastante verga, está muy mal optimizado y apenas empiecen a jugar se van a sentir muy perdidos si no entienden nada sobre la SCP o sobre el juego. Por suerte al comienzo de cada nivel tenemos una pequeña guía sobre el equipo y el inventario y se van a ir encontrando a otros jugadores con los que pueden charlar para entender como mierda va la mano o directamente seguir, porque los primeros jugadores que encontremos van a ser de la misma clase que nosotros. Es un juego que está muy bueno si lo jugás con amigos y sobre todo con gente del palo. Les recomiendo buscar servidores argentinos y comunidades en las redes para darle en juntadas organizadas, porque se van a dar cuenta chicos que son partidas largas, lentas y con mucha interacción. Es un juegazo muy entretenido para conocer el mundo SCP y viciar a la noche cuando se cansaron de comerla en el CSGO. En el séptimo puesto tenemos a un juego especial para darle con amigos en un sillón cuando termine la cuarentena y te deje tu novia, pollera de mierda. Es Retrograde Arena, un shooter cenital multijugador donde controlamos a un droncito cuyo principal objetivo es hacer cagar a los demás droncitos, no no, a los demás droncitos. La onda es simple, el que toca un cubo rojo pierde. Es así que usando todo el arsenal de armas disponibles, la idea es apoyarle el tobul a nuestros amigos y llevarlos muy amablemente hasta la pared roja para abrirles ahí los cantos. Si bien parece fácil de hacer sobre todo con tu amigo el que muerde la almohada, el control es tan lento y tosco que vamos a tener que impulsarnos con el retroceso de las armas para obtener más velocidad. El tema es que hay que tener cuidado que esa misma velocidad no nos juegue en contra, es como cuando le estamos dando a la abuela, si nos emocionamos mucho le podemos quebrar la cadera pobre vieja. Acá pasa lo mismo, si nos copamos disparando, el mismo empuje nos va a llevar contra la pared y vamos a dejar la escarapela a merced de nuestros amigos. Retrograde tiene varios mapas con distintos modos de juego, y si bien al principio parece imposible de controlar, con el pasar de las partidas le vamos a ir agarrando la mano al movimiento de los drones y vamos a dejar de estampillar la verga contra la pared y perder como unos pelotudos. En el sexto puesto tenemos a un juego de vuelo con una onda muy particular, es Sky, una especie de simulador de vuelo pero sin nada de simulación, porque no debe existir manejo más tosco de un avión en un juego moderno. Así que si buscabas una excusa para agarrar la palanca cabezona vas a tener que ir mirando en otro top. En Sky manejamos a un piloto que tiene que ir ayudando a los vecinos de una pequeña comunidad en sus problemas diarios, generalmente es ir del punto A al punto B buscando lo que se les haya perdido a los otros loros, redes a un pescador, ropa de volum viejo, el consolador doble de tu prima, los dientes de la abuela, etc. El nombre alude a que justamente nos vamos a mover por la región de Sky, creo que se pronuncia así, es una isla de Escocia con paisajes muy particulares. Más allá de eso, lo que hace distinto este título, además de ser gratis, es su onda de relajación, con una estética que emula una pintura porque las texturas parecen pinceladas. Post-tac está muy bien logrado porque parece que estamos jugando dentro de una pintura como las de Van Gogh con pinceladas en los bordes. También vale la pena mencionar su banda sonora, o realmente la inexistencia de ella, porque son dos notas de piano cada 45 segundos más o menos. Además de las misiones tenemos un modo carrera en el que básicamente competimos contra nosotros mismos para hacer el mejor tiempo posible. Para probar algo nuevo, Sky está copado. Personalmente yo antes me bajaría de steam verde el F-22 Raptor clásico, que aunque nunca entendí que mierda hay que hacer, por lo menos me estrello tratando de aterrizar y me cago de risa. Estamos a la mitad del top y este juego es lo más cerca que van a estar chicos de ver una almeja en esta cuarentena. Es King of Crabs, un battle royal donde controlamos a un cangrejo y la onda es ser el crustáceo más poronga de la playa. Si bien el término battle royal suena muy lindo, en realidad es más parecido al Slyther que el Fortnite, porque básicamente el cangrejito nuestro va a ir creciendo a medida que comamos bichitos y matemos a otros cangrejos, que es básicamente la misma mecánica que el juego del gusanito. Pero a diferencia de este fálico título, acá de vez en cuando vamos a tener drops donde podemos agarrar armas y escudos para reventar a los enemigos más rápidamente. Por día vamos a tener varias vidas y en cada partida subimos de nivel a nuestro cangrejo o desbloqueamos otros con una habilidad única distinta. Tenemos misiones diarias y obviamente mucho loot para mejorar a nuestro cangrejo. Además hay bochas de personajes desbloqueables, incluso otros crustáceos o la concha peluda de tu hermana que abierta parece una araña que te está por comer. De más está decir que tiene toda la pinta de ser un pay to win, donde por platita mejoras a tope a tu cangrejo y no hay culo sano que te pare, excepto obviamente que seas tan manco que te quedes sin vidas para seguir jugando. Pero incluso en ese caso la billetera te vuelve a salvar. Tiene una versión de Android que es la misma mierda. Es un juego divertido, con una estética particular, una banda sonora bastante copada y con una idea de base que si incluso yo me hubiese fumado tres porros en la playa, en la puta vida se me hubiese ocurrido un juego así. En el primer bonus track tenemos a un juego que todos aquellos mayores de 25 años seguro que les suena. Es Tank Battle, juego que le traga toda la huaca calentita en un vaso de plástico al mítico Battle City de la NES. Es el mismo puto juego de hace 35 años pero con los gráficos mejorados con estética low poly, una banda sonora actual y muchos más colores. Después sigue siendo la misma poronga frustrante donde el concha de su madre del tanque te portaba por atrás y te mataba el águila. Los enemigos son los mismos, algunos más rápidos, otros con más armadura, otros que disparan más bombazos, los amarillos que van echando putas, lo de siempre. También los powerups volvieron en forma de fichas, el casquito, la estrella y el reloj. Como vemos los developers en esta versión a la innovación se la pasaron por el quinto forro de las pelotas. Qué recuerdos más nefastos, el juego me amargó la niñez a tal punto que nunca pude pasar del quinto nivel, ya de a dos era otra historia porque uno le tapaba el hoyo al águila y el otro campeaba arriba. Los developers de Tank Battle no se gastaron en cambiar una mierda, es todo igual, los menús, los puntajes, la forma de morir, el puto mensaje de game over, incluso todos los niveles son iguales. Por lo menos del 1 al 4 seguro que son los que pude llegar dado que en todos estos años si bien me crecieron mucho los huevos no se me fue lo manco. En el cuarto puesto tenemos a un juego de rompecabezas pero con una que otra teta. En Helltaker somos un loro que con tal de ponerla se va al infierno a reclutar waifus demoníacas. Para hacerlo va a tener que rescatarlas de laberintos al mejor estilo Sokoban, el jueguito japonés de mover cajas. Fija chicos que lo tienen que haber jugado pero les apuesto a su prima que no tenían ni la más puta idea que se llamaba así. Lo que lo distingue de otros clones de Sokoban, además de las waifus demoníacas, es su estética cartoon y la banda sonora del juego, que te mantiene atento en todo momento. La historia también está copada porque la va contando un demonio cuando le pedimos ayuda. Aclaro que es un requisito saber inglés para entender la historia y obviamente los chistes. Los rompecabezas están muy bien hechos con complementos como enemigos o trampas en el suelo que hace que no solamente pensemos en los movimientos sino también donde pisamos para no morir. El juego durará unos 20 minutos, 40 como máximo hasta pasar todos los niveles, pero te puede durar 5 minutos si elegís la opción de pasar los rompecabezas con tal de sacar las waifus. Es un juegazo para pasárselo completo, porque al final cambia y hay un boss. Tiene tres finales, el bueno, el malo y uno secreto. Es secreto porque es el único que da para paja. En la tercera posición llega Enemy On Board, un juego bastante interesante en su premisa. El título nos ubica en una nave espacial junto a otros cinco jugadores. De toda la tripulación, dos jugadores van a ser aliens y los cuatro restantes humanos. Como en The State o en Project Winter, el objetivo de los aliens es eliminar a los humanos y estos últimos tienen que tratar de mantener su objeto sano y sobrevivir hasta el final. Con una cámara tres cuartos y una estética algo cartoon, la onda de Enemy On Board va a ser ir cumpliendo los distintos objetivos del nivel, generalmente arreglar alguna pelotudez mientras tratamos que no nos cojan si somos humanos o si somos aliens, esperar al momento justo a que el tío se vaya a dormir la siesta para entrarle a la prima. Este tipo de juegos de ladrón y policía están súper copados para darle con amigos y en el caso de este título en particular es una opción muy recomendable. Al tener únicamente servidores en Estados Unidos y en Europa, a veces los tiempos de búsqueda de partidas se pueden hacer muy largos, pero por suerte encuentra partidas siempre. También les puede pasar chicos que una vez en el juego estén todos boludeando con amigos y sean el único colgado que anda solo, y obviamente el primero en morir y el pelotudo que se tiene que fumar toda la partida para poder obtener los puntos de experiencia. Si bien los personajes son pocos, a medida que los usemos vamos a ir desbloqueando mejoras y haciéndolos más grosos. Entre esta mierda y The Sate, yo personalmente me quedo con The Sate, el tema es que este FPS tiene requisitos mucho más altos. Enemy On Board, si bien puede parecer medio pelotudo, se disfruta bastante porque la acción no es tan directa, sino que hay fases y aparte si sos alien no te los comes de una, sino que vas matándolos de a poco hasta que puedas transformarte y eso le da algo más de variedad y tensión en cada partida. En la segunda posición tenemos a un juegazo que me sorprendió que fuera gratuito y que no fuese una demo. Es Relic Hunters Zero, un shooter roguelike con vista cenital en el que controlaremos a unos loros cuyo objetivo es obviamente buscar reliquias. Con una jugabilidad copada y una estética pixel art muy colorida, la idea es ir avanzando en los distintos niveles para ir sacando las reliquias necesarias. Al principio pinta bastante boludo, pero a medida que vamos avanzando la cosa se complica más que cuando tu novia te revise el celular. Nuestro personaje tiene dos armas y granadas, pero la joda es que necesitamos munición para poder disparar, además de que, obviamente, vamos a tener que recargarlas. Entonces tenemos que saber muy bien cuando disparar para no quedarnos sin leche en el medio del quilombo. Las etapas son cortitas, y el objetivo es que no quede nadie con el culo sano. El juego pinta muy bien, aparte tiene cooperativo para dos jugadores en la misma partida. La cagada es que no tiene multijugador, pero bueno es gratis, que le podemos pedir. Lo más copado de todo es que este año los brasileros de Rock Snail van a lanzar Relic Hunter Legends. Básicamente es el mismo puto juego en formato free to play, pero con capacidad de hasta 4 jugadores, gráficos mejorados, nuevos personajes, más mecánicas y una banda sonora nueva. Si van a darle una oportunidad a un juego de esta lista que sea este, porque a diferencia del que dijo esta frase, no los va a defraudar. En este último bonus track chicos tenemos a Trackmania, el nuevo juego de la saga que salió en formato free to play, y es un bonus track porque no está en Steam. Para todos los que no lo conocen es un juego de carreras, o más que de carreras, pruebas de velocidad por tiempo en pistas con más vueltas que la histérica de tu ex. Acá no gana el que sale primero, sino el que hace el mejor tiempo. Como juego de carreras es bastante pija, porque lo lindo de pasar al contrario, arrinconarlo y hacerlo cagar no está. Está más cerca de un juego de pruebas en auto que de carreras. Pero bueno, el juego tiene su base de fanáticos y su comunidad que han seguido la saga de forma fiel desde sus inicios. La principal característica de los Trackmania está en su creación de pistas, funcionalidad que hace que cada jugador pueda crear su propio trazado y por más loco que sea publicarlo para que otros lo prueben. Como juego chicos es adictivo y muy entretenido, tiene unos gráficos sacados y un control de los mejorcitos del género. Ahora, no lo recomiendo chicos si quieren jugar el multijugador con sus amigos, porque es un dolor de poronga invitarlos y no corren juntos como uno esperaría en un puto jueguito de carreras. En el primer puesto tenemos un juego que como la segunda posición me sorprendió mucho, pero no por el juego en sí, sino por haber sido tan pelotudo y durante tanto tiempo no haberlo conocido. Es Sven Coop, un juego 100% multijugador online basado en el FPS clásico de todos los tiempos, Half Life. Básicamente el título nos propone varios mapas con distintos objetivos donde con amigos preferentemente vamos a tener que ir pasando los distintos niveles. Hay mapas de survival con oleadas de enemigos, otros con rompecabezas donde hay que actuar en conjunto para pasarlos, otros deathmatch, otros de combate por equipos, otros de captura la bandera, incluso están los mapas de la campaña original del Half Life para terminar el juego en cooperativo. Esta obra de arte no pide una poronga de requisitos y por si fuera poco, además de los mil mapas que te instala con el juego, hay muchos más en internet de todo tipo. Si no pudieron aprovechar las ofertas de Steam para sacar juegos cooperativos, no se preocupen porque el tío Edu Camps en este puesto les trajo la mejor opción cooperativa, totalmente gratis, apta para la pobreza que llevan vos y tus amigos que además de tener una PC de mierda, no tienen un peso para comprar juegos. Ustedes todavía van a poder sentarse, a diferencia de muchos de nosotros cuando nos llegue este mes el resumen de la tarjeta con el impuesto país más el 29% de la pija en el orto. Bueno loros, este fue un nuevo top 10 de juegos free to play en Steam. Si el video les gustó déjenle un me gusta y compártanlo con los loros de sus amigos que dejaron la billetera, la dignidad y su salud rectal en las últimas ofertas de Steam. No se cuelguen que el 24 de julio voy a sortear 5 ratones gamers y uno puede ser tuyo. Como siempre, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los saluda Edu Camps de SloverCluster.com